El día de ayer, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre el programa de Zona Libre en la frontera norte. Además aprovechó para señalar que dicho programa, por cuestiones jurídicas, se limitó a dos años en el decreto aunque en los hechos se aplicará durante todo su sexenio. A dicho evento acudieron varios representantes del Gabinete Federal y el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Además, AMLO habló respecto a sus opositores, y dijo que tiene resistencia en todos lados. No crean que no hay resistencias, yo tengo resistencias hasta adentro del gobierno, nada más que cuando digo esto va, es porque va. Me canso ganso. Se canceló el aeropuerto de Texcoco, así lo decidió la mayoría de la gente, AMLO, arroba López Obrador barra baja, presidente de México, quien dijo además que el programa de la Zona Libre de la Frontera no fracasará. Programa para bajar el impuesto sobre el valor agregado, IVA, y el impuesto sobre la renta, ISR, quienes consideran que no beneficia a todos los ciudadanos de la frontera norte del país. Si se traslada al consumidor o no se traslada es otro asunto, los que se oponen a esta política nos están pidiendo que sea efectivo, que beneficie al consumidor, y es lo que creemos va a pasar. No podemos establecer un mecanismo coercitivo, si no se paga el 16 se va a pagar el 8, estoy seguro que el consumidor se va a beneficiar, ojalá se traslade todo el ahorro al consumir. Además, en dicho evento AMLO aprovechó para informar que se busca lograr un crecimiento anual al doble del que ahora tenemos en el país, es decir, llegar al 4%. La Zona Libre de la Frontera Norte de México, que entró en vigor este primero de enero, alentará el crecimiento económico del país, aseguró el macuspano. Con información del Heraldo de México y la silla rota foto, Pedro A.N.Z.A.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments